Papi, papi, quiero que el niño Dios me traiga una muñeca y una para mi hermano Navidad La fiesta linda del año Navidad También de mi desengaño Navidad Tú me das mucha nostalgia Navidad Y a veces alegras mi alma Navidad Con tu brisa decembrina Navidad Me acuerdo de mi madrina Navidad Cuando me dio el laguinaldo Navidad Un caballito de palo Navidad Porque hay Navidad de Twink Y Navidad de Soraya Porque hay Navidad de Twink Y Navidad de Soraya La vida de Navidades Tú causas muchas sorpresas A veces felicidades Y muchas veces tristeza Porque hay Navidad de Twink Y Navidad de Soraya Porque hay Navidad de Twink Y Navidad de Soraya Que culpa tiene Miguel Ser hijo de un campesino Si nunca pudo tener Los juguetes de otros niños Porque hay Navidad de Twink Y Navidad de Soraya Porque hay Navidad de Twink Y Navidad de Soraya Navidad Que linda es la noche buena Navidad Que campanitas y estrellas Navidad De los que viven llorando Navidad De los que sufren callados Navidad Que Dios me de la guinal Navidad Que yo soñe desde niño Navidad Que esté mi madre a mi lado Navidad Sin penas y sin martirio Porque hay Navidad de Twink Y Navidad de Soraya Porque hay Navidad de Soraya Porque hay Navidad de Twink Y Navidad de Soraya A mi me tocó llorar Así lo quiso el destino Cuando ellos vayó cantar Pero el niño Dios no vino Porque hay Navidad de Twink Y Navidad de Soraya Porque hay Navidad de Soraya Porque hay Navidad de Soraya En la casa de Rufino Se comieron un lechón Se cambió en la de Virgilio Hubo un limón chicharrón Porque hay Navidad de Twink Y Navidad de Soraya Porque hay Navidad de Soraya Porque hay Navidad de Soraya Y Navidad de Soraya Trainer 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 Porque hay Navidad de Twink Y Navidad de Soraya Porque hay Navidad de Twink Y Navidad de Soraya Aleanita Morales Felicidades hija Felicidades Te quiero mucho Porque hay Navidad de Twink Y Navidad de Soraya Porque hay Navidad de Twink Y Navidad de Soraya Y un feliz año Para mi hija Laura Vanessa Zacarra En Barranquilla Porque hay Navidad de Twink Y Navidad de Soraya Porque hay Navidad de Twink Y Navidad de Soraya ¡Muy ya! ¡Muy ya! ¡Muy ya! ¡Muy ya! ¡Muy ya! Felicidades a mis viejos Robinson Peñalosa y Rosemary Coronado ¡Muy ya! ¡Muy ya! ¡Muy ya! Para mi amiga Ana Mariela Favante Gracias por tu apoyo Para los muchachos de la organización musical Robin y Jairo ¡Felicidades muchachos!